Día histórico, tarde histórica para el fútbol regiomontano y específicamente para los tigres. Y es que el día de ayer presentaron lo que será el nuevo estadio, la nueva casa de los felinos. Parece ser ya una realidad. Vamos a dejar de lado todos esos sueños guajiros, todo lo que estábamos pensando de que nunca iba a llegar esa fecha, nunca se iba a llegar el momento. Esto ya parece ser una realidad, ya estuvieron las autoridades estatales, autoridades de la Universidad Autónoma de Nuevo León, autoridades municipales de San Nicolás y sobre todo las firmas que estarían levantando este megaproyecto. Hablamos del nuevo estadio del equipo de tigres, un estadio que tendrá diversas actividades, no solamente fútbol, incluso dentro de la presentación que se dio el día de ayer en la cancha del estadio universitario. Se hablaba que tendrá partidos de NFL, habrá pista de atletismo, es un estadio completamente subsidiado o que tendrá inversión privada, por lo que no habrá intervención de dinero o del erario, como muchos hemos pensado por la intervención que ha tenido Samuel García, gobernador del estado de Nuevo León. Aquí la firma el momento en el que pasa cada uno de los integrantes responsables de que este proyecto se lleve a cabo. Este es el diseño, esta es la forma del estadio. Estará, porque todavía hay muchas dudas, que dónde lo van a edificar. Ahí mismo, a un ladito de donde está el actual volcán, bueno, pues a un lado estará el estadio nuevo, la nueva Casa de Tigres. Pero para iniciar la edificación de este estadio, primeramente se construirá por el lado de universidad, por el estacionamiento de universidad, un macroestacionamiento de varios pisos de altura, porque van a cerrar todo el estacionamiento del lado de Barragán. Entonces, los estudiantes tienen que encontrar un lugar donde estacionarse y van a levantar un edificio de estacionamiento para así iniciar este proyecto, que esa sería la primera piedra, el estacionamiento, pero esto ya empieza a aterrizarse, basta de sueños que parecían imposibles, ahora es una realidad. Y estos son los detalles que tendrá este estadio, nada más para que usted se dé cuenta de la magnitud del proyecto. Va a ser una capacidad mayor a la actual del estadio universitario, incluso va a superar la cantidad de espectadores del estadio de Los Rayados. Este va a tener una capacidad de 65 mil butacas. Es una regla que pide también NFL, si quieres tener algún día un partido NFL, que sea arriba de 60 mil espectadores en el estadio, tendrá 65 mil. Seguirá siendo en Ciudad Universitaria y tendrá aulas para clases de la Universidad Autónoma de Nuevo León, aulas para dar clases de inteligencia artificial y de negocios, según lo que detallaron el día de ayer las autoridades. Como parte del estadio estará también un hotel en una de las cabeceras del estadio. Imagínese usted, hasta un hotel habrá dentro del estadio. Se edificará un centro comercial contiguo al estadio, cruzando Barragán, donde estaba ahí el antro del volcán y toda esa zona. Bueno, ahí se construiría un centro comercial que conectaría directamente con el estadio. Será 100% inversión económica de la iniciativa privada, con un costo de 320 millones de dólares. Este será el costo total, todo 100% con inversión de la iniciativa privada. Este estadio nuevo de Tigres tendrá también una cancha retráctil que lo hará un estadio polivalente para partidos de fútbol americano y demás actividades deportivas, así como de conciertos también. Se cerrará una parte, se abrirán otras, se adecuará para que pueda haber un escenario enorme para eventos de conciertos internacionales. Esto yo creo que le va a interesar a nuestro compañero Poncho, porque ahí también van a venir grandes estrellas de la música a tocar bandas, artistas internacionales. Y tendrá también una cámara silenciosa. Esta es una novedad que pocos estadios en el mundo la tienen. ¿A qué se refieren con una cámara silenciosa? Es una habitación, un cuarto que se ve perfectamente hacia el terreno de juego como si fuera un palco completamente cerrado, sellado para personas que tienen problemas o autismo y que no pueden ser tolerantes a tanto ruido como lo son los cánticos, las porras, las batucadas, los cohetes que se truenan ahí mismo en el estadio. Bueno, habrá 100% silencio en ese lugar para las personas autistas. De verdad, esto sí es una gran noticia. Y bueno, pues tendrá el macroestacionamiento que ya le decíamos para aficionados y estudiantes. ¿Todo esto para cuándo estará? Para el año 2025, es decir, un año antes de que se celebre la Copa del Mundo en esta sinergia que hizo Estados Unidos, Canadá y México para el Mundial de la FIFA del 2026. Así las cosas dentro de este inmueble que se ha anunciado el día de ayer. Vamos a escuchar qué fue lo que se dijo en esta misma conferencia donde César Esparza, quien es el socio principal de Juego de Pelota, que es la firma encargada de este proyecto, habló al respecto. La entrada es un estadio sostenible, un estadio multipropósito de 65 mil asientos. No pasará que en un nuevo estadio los boletos sean costosos, etc. Es un edificio de usos mixtos. Significa que este estadio no es un estadio como los que conocemos, que solamente se utiliza cuando hay un partido. Este es un estadio que por el contrario va a estar en uso todos los días, principalmente a través de incubadoras para emprendedores y vinculación de empresas con universidad. Es una inversión de más de 320 millones de dólares, completamente privada. La inauguración se está planeando para inicios de 2025. Va a generar al menos 2 mil empleos directos en la construcción, 3 mil en la operación y estimamos 60 mil empleos en la ciudad durante la operación. Básicamente el estadio lo que propone en sus usos cotidianos, sus usos mixtos, es oficinas, incubadoras de empresas y espacios de vinculación entre empresas de la ciudad. Y bueno, pues también hubo memes de todos los aficionados rayados que pues les cala poquito ver que Tigres tendrá ya un estadio más moderno y vean esos, comparando el diseño del estadio con un abanico de las computadoras, el abanico interno, así todo sucio. Dicen, miren a dónde se inspiraron. Este aficionado Tigre, mira mamá, dice la mamá, ¿quién vendió la casa? Yo en el estadio con seis abonos, porque se habla que estarán caritos los abonos, aunque ya las autoridades dijeron que no van a tener incremento. Yo cuidando que ningún rayado entierre alguna gallina en el nuevo estadio, porque ahora los rayados ya están haciendo ahí tendencia en redes sociales que quieren enterrar una gallina como lo hicieron los Tigres. Me da dos boletos para el nuevo estadio, claro, son mil 600, no tiene de los de 200, híjole, en hambre de veras que se pintan solos para hacer las bromas. Y ahí, pues, eso que ya veíamos del abanico. Así las cosas dentro de todo el entorno de la presentación del nuevo estadio del equipo de los Tigres. Y vámonos con información de los rayados del Monterrey, porque hoy hay fútbol y juegan los rayados del Monterrey, partido ante el equipo del Necaxa. Primeramente se jugará el de Querétaro contra Pumas, después contra Necaxa, Monterrey, a las nueve y siete, son los partidos de este viernes botanero. Y bueno, pues, a nivel internacional, también déjenme le platico lo que sucede con el Tecatito. El canterano rayado dejó el Porto tras una larga cantidad de temporadas, alrededor de seis temporadas con el Porto. Ahora es un nuevo jugador del Sevilla, portará el número nueve. Tecatito estará desde este momento hasta el 2025, según su contrato, firmado con el equipo español. Así las cosas dentro de la actividad de los deportes. Que tenga un excelente fin de semana.